Sobre sus pastos camina el progreso, la fe y la esperanza Y en los potreros retoñan los frutos de paz Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Tierra de mi amor, de ruño de paz A orillas del Magdalena nació mi linda ciudad Y el petróleo esplendoroso retumba con la riqueza de oro negro en manantial Ya se abrió la talanquera para poder disfrutar El paisaje tan hermoso, romántico y majestuoso Que se encuentra en el Tecal El mugido del ternero buscando su vaca mamá Es la bella melodía que empieza de madrugada La ruta del sol alumbra nuestro presente con ganas Y el futuro del progreso ya se quedó en nuestra casa Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Tierra de mi amor, de ruño de paz Ven y sembremos progreso Ven y sembremos progreso, une tu mano a la mía Ven convivencia y respeto, los valores brillan ya Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Tierra de mi amor, de ruño de paz A orillas del Magdalena nació mi linda ciudad Retumba con la riqueza de oro negro en manantial Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Sus mujeres tan hermosas nos llevan a suspirar Rociadas con sol y brisa de su esencia tropical Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Ven y vivamos lo nuestro, ha llegado un nuevo día Hoy florece la esperanza con aroma de alegría Puerto Boyacá, Tierra de mi amor Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Puerto Boyacá, Puerto Boyacá Puerto Boyacá Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz Puerto Boyacá, Tierra de mi amor, de ruño de paz